Si pendejo No. 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 Nac por eso No me lo sé, no me lo sé No me lo sé ¿Dónde estás? Ay, perdón, mi amor No te vi ¿Qué te estoy diciendo? No le agradecen al sendiat Yo soy la que está curando mal No, mi amor, te dije gracias a ti en tu momento No, mi amor No me mató el chento Vaya arriba, eh ¡Uy! ¡Ole, perro! ¡Ole! ¡Viste, no mames! Ni yo me lo creí Correle, correle, correle Correle, vente, correle, vente pelón ¡Me orgué la patrulla! ¡Me orgué! ¡Me orgué! ¡Es Sanchi! ¡Sanchi le está pelona! ¡Pelona! ¡Pelona! Ya estoy, ya estoy ¡Ah, pelona! ¡Picho pelón, picho pelón! ¡Es Sanchi! ¡Es Sanchi! ¡Sanchi le está pelona! ¡Pelona! 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 Por aquel ya no Mete, mete, mete Corre, corre, corre Ya agachate, agachate Abriéntame aquí, abriéntame, ya abriéntame Ya se fueron, güey, no, ya se fueron Me he matado, me he matado el toro Uy, el toro me la pela, el toro me la peló Es que ya no veo a nadie, güey Es que ya no veo a nadie, güey Es Xochitl, Xochitl está pelona Pelona, pelona Empuja su barricada Tres